Bien, listo, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era que la bomba 1 se active hasta que se llene completamente y ver en principio cuál es la capacidad total del tanque, ¿no es cierto? Una vez que conozcamos nosotros la capacidad total del tanque, lo que íbamos a hacer es hasta la mitad que se llene con el contenido o el líquido que existe dentro de la bomba 1 y el resto que se llene con el contenido de la bomba 2. Una vez que el contenido esté totalmente lleno, el contenedor esté completamente lleno, entonces se activaba tanto el mixer como el header, ¿no es cierto? Se activaba el mezclador conjuntamente con el horno. Esto sí va a estar mezclando y calentando el sistema hasta que el termostato diga, mira, ya está en tal temperatura, pues cierra el mixer, bloquea el header o cierra el header, apaga el horno como tal y permite que el contenido salga a través de la bomba 3. Lo único que teníamos que recordar era que la información o la cantidad de líquido que existe en el tanque como tal, pues debía mostrarse en el contador tipo de BCD, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a ingresar esta información. Primero vamos creando un bucle en esta parte de aquí para que se active como tal la bomba 1 y se enclave hasta que el high level nos diga que está en el valor máximo como tal. Bien, entonces empecemos creando un bucle. Y una vez le voy a poner el botón de stop, también vamos a poner el sensor y vamos a poner la salida. La salida vendría a ser la bomba 1, el bucle se generaría con la bomba 1 mismo, el sensor que cuando se esté en su valor máximo se desactive. Debemos poner aquí el botón también de start. Y vamos a poner aquí también el botón de stop. Por último vamos a crear un contador. Vamos a asignarle un número al contador. No le vamos a asignar preset en este momento. Y ese contador se va a estar activando de acuerdo al flujómetro 1. Bien. Con eso únicamente vamos a determinar la capacidad del tanque. Vamos a proceder a descargarlo a nuestro programa. Vamos a activarlo. Y le vamos a dar al botón de start. Y lo vamos a dejar ahí únicamente que cuente. Vamos a ver hasta cuánto llega. Bien. Listo. Entonces sabemos que nuestro tanque como tal tiene máximo 306 unidades. ¿No es cierto? 306 sería lo máximo. Por lo tanto podríamos decir que 153 es la mitad del tanque como tal. Bien. Con ese dato vamos a proceder a programar nuevamente. Vamos a poner este contador en 153. Vamos a crear nuevamente otro contador. Vamos a poner. En cambio aquí me analice estas funciones de aquí. Vamos a activar el contador 1. Y el preset también se encontraría en 153. Bien. Vamos a detectar el C5 2.0. Va que es de N. Entonces lo que yo quiero es que cuando llegue al contador de 153. Pues este botón se active. Como estábamos analizando la desactivación como tal. Esto pasaría a negarse terminando este circuito de aquí como tal. Vamos a crear uno bastante similar para la bomba 2 como tal. Entonces vamos primero a producir un ciclo. Vamos a dar una salida. Y también vamos a dar una negación. Bien. Vamos a ver si nos falta algo como tal. Vamos a poner también que si llega al límite máximo. Que vendría a ser 1.4. También se apague. Y también voy a conectar un botón de stop. Ya. Bien. Este de aquí cuando se va a activar. Este no se va a activar cuando yo presione start. Sino cuando. Este contador de acá haya llegado a su punto máximo. Esto va a ser en cambio la bomba 2. Y este ciclo se va a producir con la bomba 2. En cambio. Esto de aquí se va a cerrar. No con el contador 1. No con el contador 0. Perdón. Sino con el contador 1. Bien. Vamos a descargar. Vamos a reiniciar la simulación. Y también vamos a resetear los contadores. Para que todo se vuelva a 0. Voy a volver a descargar. Para que se muestre todo bien. Listo. Entonces podemos observar. Que los contadores de momento están en 0. Estos botones se encuentran activos. Estamos bien. Vamos a presionar start. Se empieza a llenar con un líquido. Con la primera variable. Debería llegar a 153. Detenerse. Y empieza a llenarse con el segundo líquido como tal. Perfecto. Ya. Llega al punto máximo como tal. Sí. Y miren. Se detuvo un momento, un instante antes de llegar a 153. Perfecto. ¿Por qué se detuvo antes de llegar a 153? Porque el sensor de nivel alto. Ya detectó que estaba el líquido en su punto máximo. Así que mandó a apagar directamente la mezcla como tal. Sí. Las bombas, perdón. Mandó a apagar las bombas. Así que ahí se detendría. Bien. Entonces, ahora, ¿qué nos toca hacer? Pues activar tanto el mixer como el header. El mixer y el header como tal. Bien. Entonces, esto lo podríamos hacer de dos maneras. Una, creando un enclavamiento de esta misma forma. u otra, creando simplemente un enclavamiento utilizando el L o el U. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo de la forma que nosotros conocemos, de la forma más sencilla. Utilizando directamente estos valores. Básicamente, en este cuadro de aquí, solo estamos trabajando de una forma. Así que, bueno, después la variamos. No importa. Vamos a ver cuándo se debería apagar. Y qué datos se deberían activar. Bien. ¿Cuándo se va a activar este? Esto, primeramente, también trabaja con el staff. Este valor de aquí se debe activar cuando este sensor de aquí ya indique que está en el nivel máximo. Cuando este sensor me indique que está en el nivel máximo, se va a activar el mixer como tal. Y también se va a activar el header. ¿Ya? Y vamos a efectuar el enclavamiento con este valor de aquí. Bien. ¿Cuándo se debería apagar el sistema? Cuando el termostato nos diga que ya hemos superado la cantidad máxima o el valor máximo como tal de temperatura. Vamos a poner esta temperatura en unos 51 grados centígrados. Y listo. Vamos a volver a simular. Reiniciamos simulación. Y reiniciamos contadores. Muy bien. Vemos que tanto el mixer como el header están apagados. Se está llenando con el contenido de la bomba 1. Y posteriormente pasó al contenido de la bomba 2. Muy bien. Detectó que ya estaba en su punto máximo y se ha encendido tanto el header como el mixer. Y podemos observar que la temperatura de la mezcla que se encuentra aquí, bueno, de la mezcla ahora que se está mezclando mediante el mixer. Podemos observar que la temperatura está fluyendo de manera correcta. Muy bien. Una vez que llegó al punto máximo, podemos también apreciar que ya se ha apagado el mixer y se ha apagado el header como tal. ¿Sí? Bien. Miren que nos mantiene la temperatura en 51 debido a este circuito que estamos realizando aquí. ¿Ya? Estos dos están activos. El I2 representa este termostato. Si este termostato se abre, quiere decir que la temperatura ha disminuido. Por lo tanto, permite nuevamente que los sistemas se calienten y el mixer y el header empiecen a actuar como tal. Bien. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Ahora necesitamos pues que esta bomba se abra. Ya, ya, hasta que los valores del contador hayan descendido por completo. ¿Sí? Bien. Vamos a utilizar, entonces, podríamos hacer igual un enclavamiento, podríamos hacer un enfasamiento. Vamos a hacer un latch con estos valores. Entonces, vamos a activar esta bomba de aquí. También vamos a decir que mientras esta bomba no esté activa, pues siga permitiendo mezclar y activar el horno. Caso contrario, pues podría generarnos por ahí algún error. ¿Cuándo se va a liberar este contenido? Pues cuando el termostato haya alcanzado su punto máximo. Bien. Se empieza a liberar el contenido. Muy bien. Si yo le pongo directamente que cuando se active el low o el nivel bajo como tal, para que se desactive la bomba 3, pues me lo va a desactivar inmediatamente. Ya que esta bomba 3 se encuentra en el mismo valor. Se encuentra activo siempre, por decirlo así. ¿Sí? Bien. Vamos a ver cuándo, en cambio, se inactiva ese. Vamos a ver cuándo se inactiva el low. Entonces, vamos a reiniciar tanto los contadores como esos datos. Y podemos ver que ahí se inactiva como tal. ¿Ya? Una es analizando, una forma es analizando el low level y la otra forma es analizando todos los valores de los contadores como tal. La cantidad de flujo que ha ingresado en la cantidad de flujo que ha ingresado a nuestro sistema. O también puedo temporizarla como tal. Sin embargo, si yo temporizo mi información, eso significa que no voy a tener una certeza de la cantidad de líquido que ha ingresado ni la cantidad de líquido que estoy desalojando. Entonces, vamos a activar con este, vamos a aplicar estas mismas variables. Pero vamos a desactivar nuestro sistema cuando se haya desalojado todo el líquido. ¿Cómo vamos a analizar cuando se haya desalojado todo el líquido? Mediante un contador que me esté analizando este flujo de aquí. Así que vamos a poner Quien me va a contar los datos Y vamos a poner Puedo poner igual un counter, counter up o counter down Bien, voy a aplicar un counter down Y voy a iniciar En el resultado de la suma de estas dos variables Entonces voy a aplicar también un add Vamos Pongámoslo por aquí Vamos a aplicar una línea más para Mantener el orden Entonces En esta línea de aquí Yo voy a activar esto Y lo que voy a sumar Es el contador 5 2.1 Punto A, C, C El acumulador de este contador Y también voy a sumar El C5 2.0 Punto A, C El acumulador de este contador Y lo voy a destinar Al C5 Al C5 2.2 2 Punto P Re Ya Para que nos haga de preset Vamos a analizar si estoy escribiendo bien los datos Punto P Re Ok, sí, estamos bien Punto P Re Perfecto Entonces este va a descender hasta el acumulador Cuando llegue al valor del acumulador como tal Esto deberá Desenergizarse Ya Entonces vamos a poner El contador 5 2.2 Backslash DN Por un lado Y también Vamos a poner Que cuando Que cuando este valor de aquí se active Deje de circular líquido a través de esa bomba Bien, vamos a ver si es que estamos ya todo bien Todos los acumuladores están en cero Sí Bien Empezamos a llenar aquí Estamos subiendo aquí en el preset Estamos bien Llegó a 153 en el uno Y llegó a 153 también en el otro La La acumulación de líquido total es de 306 unidades Todavía esto pues no se ha desalojado Porque está en este momento produciéndose el mixer Y Y calentando los datos como tal Y calentando el líquido Perdón, la mezcla Bien Vemos ahora que Ha empezado a descender El líquido ya que alcanzó su temperatura máxima Y está ahora siendo desalojado a través de la bomba 3 Ya Aquí deberíamos poner también algo para que nos Para que nos apague este Este valor de aquí Caso contrario pues vamos a producir Que esto se queme como tal Una vez que se desaloja pues Debería terminarse La simulación Una vez que se ha llegado a su punto máximo Bien Entonces una vez que se active este DN Tendría que eliminarse De dejar de desalojar como tal Y Y este I2 Ya sabes que este I2 está activo Bien ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se? Bien Bien Una vez que llegue máximo a este valor Se debería desenfasar esto de aquí A ver El C52DN es este contador que tenemos acá C52DN Este I2 es el termostato Si el termostato está abierto Y este de aquí Pues está Ok Una vez que esto se apaga Pues esto se queda encendido Ya, ya Vamos a ver ahí nuevamente El preset está incrementando Perfecto Perfecto Ya el preset llegó a 605 Ya Vamos a llegar a la temperatura máxima Y se apaga el sistema Ah, ok Ya, ya Estoy con Contando ahí Ah, ya Ok Estoy produciendo aquí un contador negativo Este no es un control down Sino es un control up Entonces vamos a ubicar aquí un Un nuevo contador Y vamos A aplicar Estos mismos datos Y a este señor lo vamos a eliminar Listo Bien Vamos Observando Cómo funciona todo esto Al menos en los contadores Vemos que se están llenando De manera correcta Se empieza a calentar el sistema Estamos hasta ahí bien Sin ningún problema Y empieza a desalojarse El líquido como tal Bien Llega a 306 Y el sistema se apaga De manera correcta Bien Hasta ahí tenemos Todo el sistema Funcional de manera correcta Lo único que nos falta Es mostrar la información De estos datos Aquí Entonces Vamos a producir Después de esta adhesión Vamos a utilizar El TOD como tal Vamos a utilizar El TOD como tal Vamos a ver ¿Qué datos contamos aquí? Y tenemos Datos de salida Como tal Entonces tenemos que Utilizar alguna fuente Necesitamos utilizar Un source Ese source Tranquilamente Podría ser este acumulador O este acumulador Puedo pasarme los datos Directamente A este TOD como tal O podría yo también Tomar los datos De De los contadores Directamente Así que Voy a tomar los datos Del contador 2 Que me está Básicamente Mostrando toda la información Y voy a poner aquí Punto Punto ACC No sería el ACC Sino sería El PRESS La cantidad de líquido Que se está mostrando Ya esto me va a mostrar La información Listo Esto me va a mostrar La cantidad de líquido Máximo que se llena Pero sin embargo No me va a mostrar Cuando El líquido Se desaloja Como tal Entonces Necesitaríamos Otro dato Como tal Vamos a ver Cómo está hasta ahí Incrementándose Correctamente Hasta ahí Estamos todo bien Sin embargo Vamos a tener Un problema Al momento Que empiece A desalojar El líquido Porque el contador Debería disminuir Y no está Disminuyendo Bien Vamos a utilizar Podemos utilizar La sustracción Bien ¿Qué podríamos utilizar Ahí para Definir cuando La cantidad De líquido Que está incrementando Y compararla Con el líquido Después que está Disminuyendo Bien ¿Qué utilizaron Ustedes? En fin Ahí pusimos Un contador Con nuestro grupo Pusimos un contador De para adelante Y para atrás Como hicimos El miércoles pasado Ya Y entonces Pusimos Los dos A ver Los tres Productómetros Como entradas De pulso Entonces Ahí Teníamos hasta 306 Y luego Que bajas A 306 Y esa es la Seña que salía Para lo que es El batch Perfecto ¿Sí? Con el mismo ejercicio Que hicimos La última clase Sí Bien ¿Qué otra idea Más tienes? Nuestro grupo Usó una variante De esa clase Por ejemplo Le pusimos las entradas A un contador Ascendente Y la salida I7 A un contador Descendente Y al contador Descendente Le asignamos El acumulado De la ascendente Por ejemplo Como cada uno Sumaba 153 Se activaba La primera entrada Y contaba Hasta 153 Luego la otra entrada Y se llegaba Hasta los 306 Ese acumulado Se pasaba Al contador Descendente Que se activaba Cuando I1 7 Se activaba Entonces Ese empezaba A descontar De nuevo a cero Y esa salida Que estaba ahí El contador Descendente La mandamos A que muestre En pantalla Perfecto Entonces ahí Subía Y bajaba Automáticamente También está Muy bien Desarrollado Bien Como ven Es bastante Era bastante Sencillito Lo que teníamos Que desarrollar No es un Código muy largo Y aquí también Hemos hecho Una Bueno Esto de aquí Lo podríamos haber Hecho de una manera De hecho Todo Podríamos haberlo Hecho de una manera Diferente Pero Para llevar Un contexto En el programa Para manejar Los mismos Tipos de datos Utilicé Esta forma De De estructuración Del código Como tal Hasta aquí Y posteriormente Cambié La forma De estructurar Esta misma Información De esta manera Utilizando Enfasadores Y desenfasadores ¿Sí? Entonces Eso es para que Ustedes Vean que No hay una Sola vía De programar Como tal Todas estas De aquí Las podemos Haber hecho De una manera Diferente Al igual Que estas De acá Como tal ¿Sí? Entonces Me parece Bastante Interesante Todos los Programas Que han Desarrollado Como tal Todo lo Que han Podido Hacer En sí Es Es bastante Interesante Y así Podemos Observar Nosotros Que existen Diferentes Formas De programación Y yo Creo Que ya Están Dominando Bastante Bien También También Este tema ¿Tienen Alguna Duda Tal vez? ¿Sí? Inge Yo tengo Una consulta Dime Por ejemplo Cuando nos Habló Para el Trabajo Nosotros Nos demoramos Bastante Porque pensábamos Que tocaba Usar La fracción Decimal Del Del Cuadradito Este El El Mando Algo Así La Fracción Decimal ¿Cuál? Ah El primer Este De aquí ¿O a cuál Te refieres? Hola Este Michelle No te Escuchamos Bonito Creo que Está un Poco Interrumpida Tu Conexión Sí Eso Entonces No Sabíamos Cómo ¿Me Escucha? Sí Ahora Te Escuchamos Tal vez Me Escuchan Ahí Ahora Está Mejor Ya Nosotros Nos estábamos Complicando En general Por Por Esta Cuestión De El Decimal El Que Coge Números Bits Del 09 Que No Ya Ya Ahí Estábamos Viendo Y Consultando Y Decía Que Aquí Se Marcaba El Porcentaje Digamos Si usted Ponía 50% Con una Modificación Eso Automáticamente Controlaba Las Bombas Entonces Pensábamos Que Tocaba Usar Esa Parte Pero Como No Pudimos Le Mandamos Solo Que Muestre Acá Bajo En El Tablet Ah Claro Por Eso Yo Les Decía En Un Principio Que Que Solo Pongan A Funcionar La Bomba 1 Hasta Que Se Llene Al Máximo Y Verifiquen Cuánto Está De Contenido Total En El Sistema Es Que Por Ejemplo Tú No Puedes Definir Ya En Un Sistema Real Cuánto Es El 50% O Cuánto Es El 40% A Menos Que Ya Lo Hayas Llenado Con Anticipación Y Sepas El Nivel Total De Líquido Si Entonces De Esa Manera Es La Única Que Nosotros Podemos Decir El 50% De Líquido Es Tanto Y El 20% Es Tanto Lo que en este tipo de mezclas Se suele hacer Es que En vez de este preset Por ejemplo Yo aquí he puesto dos contadores Ya Pero en vez de estos dos contadores Lo que se suele utilizar Es que para definir el preset Que Que está aquí Se utiliza Este de aquí Ya Este tablero de aquí Y este tablero Por ejemplo Me va a decir Hasta donde yo quiero que incrementen Entonces Bueno Ya Yo por ejemplo Ocupo este Convertidor de BCD A datos Ya Vamos a ponerlo por acá arriba Espera un momento Ya Ya Bien Entonces Este de aquí Lo que me hace Es convertirme De BCD A datos ¿No es cierto? Entonces Yo voy a coger Los datos De este tablerito Este tablerito Está Con I3 Entonces Seleccionamos Los datos De I3 De I3 Y va a ser el preset De este primer contador Entonces Vamos a destinarlo Al contador AC5 2.0 Punto PR Ya Y mediante Lo vamos a activar Mediante esta Mediante este botón De aquí Bien Bien Este botón De aquí Es esto Que creo que está Normalmente Normalmente abierto Bien Vamos a descargarlo Nuevamente Aquí tampoco Ya nos Ya Bueno Ya no vamos a utilizar Este contador Lo voy a dejar ahí De momento Voy a quitar Esto de aquí Para que no nos interrumpa En cambio El llenado Y listo Va a pasarse De esta cantidad Entonces Vamos a reiniciar Los contadores Reinicia la simulación Vamos a descargar Y vamos a poner En RAM Si Entonces Tú ves que Ya está activo El valor De C5 2.0 En el valor De DN El valor Del contador Inicial El que nos cuenta Solo los datos De la bomba 1 Porque de momento Está este tablero Definiendo en 1 Pero supongamos Que yo incremento A 100 Ya Si yo incremento A 100 Inmediatamente El preset Ya se me puso En 100 Ya Por lo tanto Este valor Ya no es el mismo Vamos a poner Aquí 10 Y mira Puede variar La cantidad De líquido Que voy a mezclar Entonces Yo por ejemplo Quiero que Vaya hasta 170 Con esta bomba De aquí Presiono Enter 170 Van a ingresar Con esta bomba De aquí Y el resto Ingresará Con esta bomba De acá Entonces Presiono Start Y debería subir Hasta 170 Hasta 190 Perdón Ya Y ahí empezó Con la otra bomba Y debería irse Solo hasta que Este sensor De aquí Me active Si ves Entonces Este tablerito De aquí Lo utilizamos Para controlar La cantidad De líquido Que queremos Que ingrese O de la bomba 1 O de la bomba 2 Y de esa Y de esa manera Podemos nosotros Determinar Que tanto De líquido Queremos que Ingrese A una bomba Como tal Bien ¿Por qué Estamos teniendo Esto por si acaso Que por un lado Ingresa líquido Y por el otro lado Fluye líquido Es porque No hemos puesto Una restricción Para que Esta conexión De aquí Se termine ¿Sí? Claro Anteriormente Era que llegue Al DN Pero en este caso No le hemos puesto ¿Sí? Sí No ha estado Muy complicado Tampoco Yo no Podíamos de verdad Conectarle Con ese Sí Es únicamente Utilizando Este Este bloque De aquí Que lo que hace Es convertirme De BCD De código BCD A A datos De tipo íntegra ¿Sí? Entonces Aquí tengo ya El tablero Que está en BCD Y lo que voy a hacer Es pasarlo nomás A datos de tipo entero Y Únicamente lo meto Al precede Del contador Y ya Como ustedes pueden observar Todos los datos Todos los bloques Se pueden comunicar En sí Dependiendo de las entradas Salidas Que tenga cada uno De ellos ¿Alguna otra pregunta? ¿Y lo de ABC? ¿Para qué se utilizaría? ¿En el control de VAT? Ya Perfecto Si es que yo quiero Crear diferentes Mezclas Por decirlo así Yo puedo utilizar La salida A Para decir A ver Yo quiero que 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 la bomba 1 Pues vaya Hasta 100 Y después la bomba 2 Complete el llenado O quiero que Por ejemplo En B Que vaya hasta tal Porcentaje Y luego haga tal cosa O O definir Diferentes procesos Por ejemplo Si está en A Quiero que solo Actúe el mixer Si está en B Quiero que solo Actúe el header O si es que está en C Quiero que actúen ambos Entonces ¿Cómo haríamos eso? Por ejemplo Vamos a la parte Donde estamos Actuando Tanto con el mixer Y con el header Y yo voy a ubicar aquí Voy a poner Otro Otro pulsador O pongamos Otro circuito Para detectar Cuando esté En cada una De estas posiciones Entonces Por ejemplo Yo quiero que actúen Los dos solo Cuando esté en C Entonces Cojo esta entrada De C Y la pongo aquí ¿Sí? Voy a copiar esto A ver si es que Me deja Sí Vamos aquí A pegar antes Perfecto Entonces Aquí ya no quiero Que actúen los dos Yo quiero que en B Por ejemplo Quiero que en B Solo actúe El header El header es el 2.4 Y no quiero que actúe Este señor Lo quito Ya Y quiero que en cambio En A Solo actúe En cambio El mixer Entonces Al header Lo quito de aquí Ya Entonces bien Ahí ya tengo Definidos los tres Tipos de De información Que yo quiero Que se genero Los tres tipos De mezclas Que yo quiero Que se produzca Antes de eso Voy a agregar Una condición más Para que no se esté Ingresando líquido Saliendo por aquí Y saliendo por acá Voy a poner Aquí Un botón más Que me diga Que cuando este Este activo Pues no se puede Activar el otro Como tal Bien Vamos a reiniciar Esto Vamos a reiniciar La simulación Y lo voy a poner En la condición B Recordemos La condición B La condición B Me está diciendo Únicamente Que se va a activar El header Y ya no El mixer Vamos a A descargar Vamos a dar Ejecutar Aquí voy a poner Que llegue hasta 100 con la bomba 1 Y voy a empezar Llega hasta 100 con la bomba 1 El resto lo hará Con la bomba 2 Y cuando llegue Al punto máximo Miren Ya no actúa el mixer Solo actúa el header Porque está En la posición B Si quiero ahora Que actúe Solo el mixer Como tal Lo tengo nuevamente Que cambiar de posición Se nos detuvo el programa Porque Cambiamos esto Vamos nuevamente A reiniciar Quiero que ahora Solo actúe el C El C En cambio Era que solo actúa Creo que antes Ya lo había hecho en C Si no me equivoco Ya Vamos a ver Que he puesto ahí Estoy trabajando Con este de aquí Con el 1 11 Estoy diciendo Que me active Tanto El 2.0 Como el 2.4 Y nos ejecutó Aquí tenemos el mixer Aquí tenemos el header Y aquí nos está ejecutando Y aquí nos está ejecutando Aquí deberían actuarme los dos al mismo tiempo, pero por alguna circunstancia extraña no me está actuando. Vamos a cambiar esto de aquí a esto de aquí. No estoy viendo que no se está cumpliendo esta condición a pesar de que todos están activos. Voy a dejarlo en cero el momento. No hay que reiniciar los counters. No sería necesario porque solo queremos activar esto de acá arriba. Si ves que lo podemos activar sin problema. Ajá, pero en el caso de C, que me debería activar los dos. No sé por qué razón no me está activando. Déjeme hacer una validación. Gracias. 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 Bueno, algo está pasando con el selector C. sin embargo, esta es la forma en como yo debo ocupar los diferentes selectores. Aquí en realidad no debería tener ningún problema, ya que todos están activos, todas las líneas iniciales están activas y únicamente estoy solicitando que se encienda tanto el valor de dos, tanto el header como el mixer como tal. Así que aquí, indiferentemente de cómo está la situación debería activarse ese valor y veo que no se activa con ninguna opción ni así copie las opciones anteriores. Estoy haciendo un retorno con dos, cuatro. Estoy haciendo un retorno con dos, cuatro. Estamos bien. Aquí veo que estoy haciendo un retorno con dos, cero, pero hasta ahora que estoy aplicando dos, cuatro. Esto debería ser así. Vamos a reiniciar todo para hacer la última verificación. Y lo voy a dejar directamente en C. Debería al menos activarse el horno ahí. Sí, estamos haciendo que tenemos algún problema con el selector C. que no nos está dando. No se está produciendo el enclavamiento como tal. Para B sí, para A sí, pero en C no. Debe ser de tener alguna falla como tal. Pero como ustedes pueden observar, para los otros valores no tenemos ningún problema. Vamos a cambiar ahora el selector. Estamos en C que tenemos falla. Pasamos a ver si activan tranquilamente los dos. En A que teníamos en A que teníamos en A. Pues no tenemos nada. Borré el dato. Voy a poner copiar. Debe haber algún problema en la simulación con respecto a C. Pero como ustedes pueden ver, con A y con B no tenemos ningún inconveniente. Así que no sé exactamente qué está sucediendo con esa parte. Bien, en todo caso lo voy a revisar. Igual lo podemos hacer con el enfasador y el desfasador. No hay ningún problema. No he puesto ninguna restricción para que esto se detenga. Por esa razón es que sigue y sigue fluyendo tal cual. ¿Tienen alguna otra duda? Inge, si puede probar un ratito el de pausa, el de stop. El de stop tienes que mantenerlo en este momento presionado por la forma en cómo está conectado. ¿Sí? Es que había una cuestión. Que nosotros pasaba algo que... Bueno, ya lo arreglamos. Pero la cuestión era que nosotros le presionamos stop. Ya. Y me preguntaba si es que eso daña la mezcla en la vida real. Porque luego lo pusimos otra vez a dar start. Y lo que sucedió fue que se regó. Porque era como si aumentara más la cantidad. Claro, es que está en mala condición. Porque la cantidad del recipiente debe máximo llegar al límite. ¿Sí? Si es que ya está al límite independientemente de los otros códigos que tú ubiques en el sistema como tal. Ya no puede seguir incrementándose la cantidad. Entonces, tú debes basarte en este sensor para el incremento del líquido dentro del recipiente. ¿Sí? Sí. Así tú presiones stop o vuelvas a comenzar todo el sistema de nuevo. Por ejemplo, yo aquí así presione start. Mira. Ya no se puede seguir llenando otra vez el sistema. Así tú presiones start. Trate de llenar siempre. Pues ya es imposible porque el sistema de momento pues ya está lleno por decirlo así. ¿Sí? Mira. Ahí estamos en room. Si ves, ya no puede ingresar más fluido a este sistema. Claro. ¿Y cuánto mismo ha sido para llenar? Ciento... Trescientos seis. Ah, ya. ¿Por qué no nos salía con trescientos como tal? No, es que la una restricción es que tú le digas, bueno, de trescientos es lo máximo. Ciento cincuenta, por ejemplo, podría ser la mitad. Y el resto debe llenarse con respecto a este sensor. No a la otra mitad, por decirlo así. Porque si le dejas con respecto a la otra mitad, si vuelves a contar ciento cincuenta y tres. Ahí puede que ocurra lo que tú me dices. Presionas estar, se reinician los contadores y vuelve a llenar el sistema. Es que lo que pasa es que hacía falta que también se llene con ambos. O sea, que se llene con cierta cantidad porque ahí donde están los numeritos, tenía que marcar pues los números que era la cantidad de líquido. Ajá. Eso lo puedes marcar con una adhesión de los dos flujómetros. Listo chicos, entonces eso sería todo por ahora. Mañana vamos a ver lo que es BCL, BCR y con eso ya también estaríamos terminando la parte de Logix Pro con el último proyecto que tenemos pendiente. Listo jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana. Nos vemos bien. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.